Tú puedes... ¿Qué es? ¿Bailar? No, canción. Pepe. Cuéntame tu vida, Pepe. Ah, no, y no. Yo me gusta mucho... ¿Qué es su nombre? Dame. Dame, dame. Espera un poquito. Vamos, vamos a ver. ¿Qué es su nombre? Me gusta mucho... Merenguero, Johnny Ventura. Le... Leo Fano. No. Leo Tan. Le... Ricardo Aljoa. Esposo de... Jennifer López. Ah, Marc Anthony. Marc Anthony. Te... Yo te conozco bien. Me gusta mucho. Vamos. Ay, bon, ya. Dime. Ay, ya. ¿Qué te puedo decir? Dime. ¿Qué te puedo decir? Sí. No sé. Que me deja ver la foto. Ah, la foto, la foto. Esa, esa. Que tú estás tirando.